Hola, mi nombre es Melanie Pilar Congacha Congacha y estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la carrera de Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones. Hoy les voy a hablar de una gran lideresa quien es Marietta de Ventimilla. Mi nombre es Marietta de Ventimilla, nací el 8 de septiembre de 1858 en Guayaquil. Soy hija de Marietta Marconi Ferretti y el general José de Ventimilla Villasís. Perdí a mis padres a temprana edad. Después de eso, pasé a tutela de mi tío el general Ignacio de Ventimilla. Realicé mis estudios en Quito. En 1876, mi tío Ignacio de Ventimilla asume la Jefatura Suprema de la República y me convierte en un soporte importante del mandatario con mi actuación en los ámbitos social, político y cultural. Promoví la construcción del Teatro Sucre, entre otras importantes obras. Realicé encuentros literarios y artísticos con intelectuales y poetas. Me relaciono con sabios, investigadores y artistas nacionales e internacionales. Promoví las artes y las ciencias. Alienté a las mujeres a escribir y participar en todos los ámbitos de la sociedad. En 1882, se unieron conservadores y liberales contra la dictadura del general Ventimilla. Por esta época, estaba encargada de la gobernación en Quito, mientras mi tío se encontraba en Guayaquil. Me dirigí sola contra el coronel Bernaza, el ministro de guerra, de quien adiviné una traición antes de que ésta se concretara. Intentaría alzar a las tropas en la capital de un gobierno que creía a Céfalo. Sin embargo, les hablé a los soldados despertando en ellos la lealtad y provocando los gritos de viroteo al gobierno de mi tío. Fue así como me gané el apodo de la generalita. En enero de 1883, resistí al ataque de los rebeldes en Quito. Evadí la traición de los propios cuanto pude y tomé el mando del ejército con revólver en mano. Aún así caí en el palacio del gobierno. Fui apresada en la casa municipal durante ocho meses. Al salir de prisión, fue tal el apoyo y simpatía que me manifestó la capital que el gobierno decidió enviarme al exilio en Lima, Perú, durante 15 años. Fue allí donde escribí páginas del Ecuador, una mezcla entre los hechos fáticos de la historia nacional, con mis propias vivencias y punto de vista. Debe tomarse en cuenta que me desenvolví en un ambiente que hasta ese momento había sido controlado por hombres. Estaba muy consciente de eso y me motivaba a cultivar un desempeño. Procuré en la vanguardia de los avances políticos, sociales y científicos. Además, cuando publicaba algún texto propio, me aseguraba de que éste incluyera una fotografía mía, para evitar ser confundida con un hombre cuando alguien leyera mis escritos. Conquisté un mundo hostil en el que simplemente hubiese sido admirada por mi belleza o talentos considerados femeninos, como el canto o la interpretación musical. Ejercí como primera dama de la nación y encargada del poder supremo de los periodos de ausencia de mi tío. Fui escritora, pianista, cantante, política, historiadora, urbanista y feminista. Marietta de Ventimilla falleció el 11 de marzo de 1907 a causa del paludismo. La prensa la reconoce como una mujer de pensamiento y lucha. Es considerada el símbolo del movimiento feminista del Ecuador a inicios del siglo XX. Gracias.